Bueno, lamentablemente hoy Salamanca es motivo de todas las miradas, de vistas, porque nos hemos despertado con una noticia que sucedió anoche trágica como pocas. Para su desgracia también, la tuvieron que ver todos ustedes y todo lo que ocurrió, ojalá nunca hubiese pasado. Nunca, nunca, porque cuando yo vi la escena parecía más una película que un hecho real. Estaba en el restaurante, vi que la gente de la parada del autobús empezaba a gritar, salí, yo pensaba que habían atropellado a alguien y vi la escena macabra de un hombre con un hacha asestando hachazos a una mujer en la cabeza. Entonces, pues, empecé a gritarle que es que estaba haciendo, el hombre empezó a dar vueltas con el hacha, creo que luego la tiró, la tiró y el hombre solamente decía que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer porque, bueno, su mujer se había portado mal con él y que le habían puesto los cuernos y que, bueno, le comenté al señor, le dije que por muchos cuernos eso no se puede hacer. Le dije que no se fuera de allí, lo retuve en la parada del autobús, se sentó, le dijo que le daba igual todo, que se iba a quitar la vida y que le da igual que viniera la policía o que no. Eso es lo que os puedo contar del tema. Este viernes mañana el delegado de la Junta comentaba que gracias a ciudadanos que estaban en la zona, como es su caso, se ha evitado una tragedia mayor porque, por suerte, la mujer está estable dentro de la gravedad, pero está estable y los médicos parecen ser optimistas, ¿no? Sí, he ido a la comisaría a declarar y he preguntado por la señora y me han dicho que dentro de la gravedad que de momento ha salvado la vida, o sea, que no ha muerto y yo me alegro muchísimo, por supuesto. Ojalá esto no hubiese pasado, pero por lo menos que sirva para que nunca más vuelva a pasar un episodio de este tipo, ¿no? Que no vuelva a pasar y además que es terrible, yo pienso que es desproporcionado, por mucho que te haya hecho una persona nunca debes llegar a esos extremos. Yo no sé qué se le pasaría por la cabeza al señor, tiene que ser algo terrible para llegar a esos hechos. Muchísimas gracias y que la próxima vez hablemos con usted por algo más optimista. Más agradable, más agradable, sí. Gracias, gracias. Son palabras de testigos en el hecho ocurrido la pasada noche a las ocho y media en esta zona, en la Plaza del Peso, en la calle San Pablo, en esta esquina de Salamanca. Hoy, por desgracia, Salamanca es noticia.